San Lorenzo y Patronato jugarán este sábado desde las 14 horas por la fecha 12 en la zona A de la Copa de la Liga Profesional 2022. El ciclón y el patrón se medirán en el Estadio Nuevo Gasómetro del Bajo Flores, con arbitraje de Jorge Balinho y transmisión de Fox World Premium. San Lorenzo saldría con Sebastián Torrico, Agustín Giai, Gastón Hernández, Federico Gattoni, Cristian Zapate, Nicolás Fernández Mercau, Ciro Rosané, Jalil Elías, Agustín Martegani, Ezequiel Cerruti y Adam Vareiro. Patronato con Matías Mancilla, Raúl Lozano, Oliver Benítez, Carlos Quintana y Lucas Kruski, Gabriel Gudiño, Franco Leis, Nicolás Castro y Sebastián Medina, Jonathan Herrera y Lucas Barrios.